Luis Eferino Rojas, un joven de solo 23 años de edad con aptitudes y grandes ambiciones por seguir triunfando en la vida, no escatimaron. El de condición humilde vive en el distrito de Ate y es ingeniero civil. Hoy disfruta el mejor de sus triunfos, su ingreso a una de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos, Stanford, gracias a beca presidente de la república. Desde niño siempre fui bastante competitivo, me gustó ser siempre el mejor en lo que hacía y bueno pues poco a poco uno va digamos saliendo del colegio, entrar en la universidad y siempre uno busca lo mejor, lo mejor y lo mejor a veces cuando uno ve lo mejor apunta a universidades que son las mejores y las universidades que son las mejores están ahí en Estados Unidos en este momento. Entonces siempre tuve ahí la meta de estudiar en el exterior, bueno ellos pedían requisitos que yo no tenía como tener más experiencia, yo recién he egresado hace año y medio, ellos me pedían haber egresado hace un poco más de tiempo, dos años y buscando, buscando, porque ya yo recibí las noticias de atención en febrero o por ahí, en marzo recién salió la convocatoria de la beca presidente de la república y por suerte bueno, estuvo Stanford en la lista. Hasta yo postulé a, como ingresé a esa universidad, a esa universidad fue la que busqué el financiamiento, ¿no? Por esa universidad. Indudablemente una fuente de inspiración fueron sus padres, hijo de un obrero de construcción civil y de una madre que dedica su vida al hogar, siempre lo alentó y a quien hoy no le alcanzan las palabras ni las demostraciones de afecto para expresar el orgullo que siente por su hijo. Como dicen, él es como un estudiante de lujo, porque está yendo a una universidad prestigiosa, ¿no? Que él, él estaba esperando. Claro, una de las mejores del mundo. Del mundo, señorita, sí, 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 señorita. Imagina que usted debe estar muy emocionada. Bastante emocionada, muy alegre y, pero ya este, como que, ya dejé de llorar, ya estaba que lloraba de pena, pero no debo llorar de pena, sino de alegría, porque es emocionante que mi hijo vaya a esa universidad, ¿no? Lo que él estaba anhelando y una universidad prestigiosa del mundo todavía, ¿no? Está todo incluido y muchas gracias más bien al presidente de la república que está dando esas facilidades a aquellos chicos que quieran salir, quieren, ¿no?, surgir, quieren avanzar más. Y eso es muy bueno porque ellos van a contribuir también al país, ¿no? Van a dar lo de sí, lo que han aprendido. Además de haber ocupado el primer puesto de su promoción en la Universidad Nacional de Ingeniería, Luis es un joven acostumbrado a retos y alista maletas para incorporarse la primera semana de septiembre rumbo a Estados Unidos. La maestría que él cursará es de Ingeniería Estructural y Geomecánica. El ansiado financiamiento para su carrera llegó. Beca presidente de la república financiará los pasajes, alimentación, alojamiento y todas las necesidades que requiere el becario. Luis representa la inclusión social en la educación superior. Este joven profesional estudió en un colegio público, estudió en una universidad pública y ahora gracias a la beca presidente de la república viaja nada más ni nada menos que a la prestigiosa universidad de Stanford a realizar sus estudios de maestría. Todos los interesados a la beca presidente de la república pueden acceder a mayor información ingresando a la página www.pronavec.gov.pe La historia de Luis Alfredo es un claro ejemplo de todo lo que se puede alcanzar con perseverancia y sacrificio y gracias a programas como beca presidente de la república que apoyan a jóvenes talentosos como él. ¡Gracias! ¡Gracias!